En este episodio contamos con Flins Arcade, publisher de Dexter Stardust Adventures in Out of Space, una aventura narrativa del estilo de Monkey Island, por compararlo un poco, que jugamos nosotros recientemente, tuvimos la oportunidad de jugarlo y publicamos una review en YouTube, os lo voy a dejar por aquí arriba, aquí, en el info de YouTube. Para hablarnos sobre el juego y sobre el publisher, está hoy con nosotros Juan Peralta, CEO de Flins Arcade. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a empezar un poco con el juego, cuéntanos qué historia trata. Bueno, la verdad es que la historia es... es que no quiero hacer spoiler porque realmente hay una historia detrás que tienes que ir descubriendo poco a poco, ¿vale? Pero es el personaje principal, básicamente, pues digamos que cuando empieza el juego, digamos que es huérfano, ¿vale? En la introducción del juego se empieza a contar por qué llega esa situación, qué es lo que ha pasado. En el capítulo cero. Exactamente, es que no quiero hacer mucho spoiler porque es muy bonita la historia, ¿vale? Pero sí que hay referencias a su padre, qué es lo que pasa en su planeta, por qué ahora, bueno, pues ahora ya es más adulto y lo que se dedica al tema de distribución, de repartir, por rollo un poquito como Futurama, ¿no? De repartir en una nave espacial junto con Aurora, que es su compañera. Y bueno, y Dexter y Aurora pues se dedican a eso. Entonces en el capítulo cero ya tienen que hacer una primera entrega, tendrán que resolver unos cuantos puzzles para poder llegar a la entrega porque hay un mal aterrizaje, bueno. Y conforme se va adentrando el jugador en los diferentes episodios pues va descubriendo eso, qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, aparecen personajes nuevos que te van dando información nueva al usuario y la verdad es que es súper gracioso. Yo cuando la vi la primera vez me recordó mucho a las series de televisión estas americanas de los años 60, 70 y me gustó, me enamoré del juego desde el principio y la verdad es que lo jugué, no lo voy a engañar, no lo he jugado entero, no lo he podido terminar entero porque hay muchos juegos que probar todos los días, pero me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el estilo, el arte, la historia, el doblaje, parece una tontería pero lleva mucho trabajo detrás también y bueno. ¿Para qué sirve un poco...? Sí, como introducción. Es que no puedo contar, vamos a ver, podría contar más pero el caso es que si no os estoy fastidiendo la historia porque al final es como ver una película, al fin y al cabo. La historia, el argumento es importante. Justo como comentabas eso, para servir un poco de continuación a la review que hicimos, que la he dejado por aquí ya hace un rato, pero bueno, aún así. Eso, se me hizo curioso el hecho de que no hay tutorial, tu tutorial es el capítulo cero del juego. Sí, es una manera de empezar a jugar. Es que al final realmente, bueno, sí lo hay pero no lo hay. Es como dices, es el capítulo cero, es una manera de empezar a jugar, de aprender y con un capítulo que si habréis visto que son cinco capítulos diferentes, pues tienen diferentes niveles de dificultad en cuanto a puzzles, o te dicen la cantidad de historia que tiene, la duración... Te dicen unas características en cada capítulo para avisarte de lo que vaya. Este primer capítulo cero es muy sencillo. Bueno, deciros que yo soy bastante tonto para las aventuras gráficas y conseguí acabármelo. O sea que es una cosa bastante sencillita para poner un poquito en introducción al usuario, al jugador y sobre todo para enseñarle cómo funcionan las mecánicas básicas, que es moverse, utilizar objetos y demás, hablar... ¿De dónde sale la iniciativa de crear un juego así estilo aventura gráfica de este estilo que yo personalmente, de lo poco que lo he jugado, se me hace muy comparable al Monkey Island? Pues básicamente es Jeremy. Jeremy es el desarrollador. Iba a decir un chico, pero ya tiene mi edad, o sea que no es ningún chico ya. Y bueno, pues tiene unos cuarenta y tantos años como yo. Y bueno, él era un amante de las aventuras gráficas, como tú dices, de Monkey Island. Y decidió que quería hacer un juego, ¿vale? Con una satírica parecida, con una historia bonita. Y bueno, el chico, esto no es su trabajo principal. Él trabaja para una empresa que hacen aplicaciones de traducción, quiero recordar. Pero empezó a desarrollar poco a poco, porque él tenía claro que su objetivo era hacer eso. Quería hacer su propio Monkey Island, por decirlo de alguna manera. Y empezó pues hace ya un tiempo, la verdad. No sé si fueron ocho años lo que lleva desarrollando el juego que se dice pronto. Claro, a fin de cuentas, al tener un trabajo entiendo que doble, se hace mucho más complicado el compatibilizar el tema. Y comentabas también el tema de que se parece a una serie de... a series estilo de los 60, de los 70. Yo, siendo bastante más joven para eso, sí que es verdad que le he encontrado un cierto parecido, por poner un ejemplo, a, digamos, introducciones y demás de series estilo finas y Ferb, de series de Disney y demás. Sí. Sí que es verdad que tiene ese componente como de serie de televisión, ¿no? De dibujos animados. Sí, sí. Buscaba ese efecto y lo ha conseguido muy bien. No sé, habéis visto Bruja Escarlata, ¿no? La serie que hace poco de Marvel, que estrenó Disney, que era como una serie que te está contando la historia de la Bruja Escarlata dentro de un sitcom. Pues esto podría ser un sitcom de estos, de esos años 60-70 también, ¿vale? Pero llevado al videojuego. Vamos, desde mi punto de vista, ¿eh? Y ahora, un poco para cambiar así de temática, hemos hablado de Dexter Stardust, luego volveremos a él. Tú eres el CEO de Flynn's Arcade. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleváis de rodaje? Pues empezamos... Vamos a ver, yo llevo haciendo videojuegos desde que tengo uso de razón. Muchísimos años, la típica historia, ¿no? Empecé con el Amstrad de cassette CPC 464 y desde... Empecé estudiando informática porque realmente quería hacer videojuegos, pero no fue... Empecé a desarrollar videojuegos, hicimos un pequeño estudio, unos colegas niños y yo, publicamos videojuegos, estoy hablando de los años 90. Lo que pasa es que, bueno, no es como ahora, no es tan fácil publicar, ¿vale? Ahora todo el mundo puede publicar un videojuego en diferentes plataformas. Lo que pasa es que Flynn's Arcade como tal empezó en Barcelona, por allá por el 2014, creo recordar, que empezó el estudio como tal. Empezamos a desarrollar nuestros juegos y empezamos a publicar nuestros propios juegos. Empezamos lo típico con móviles, que era lo más sencillo. Después de ahí pasamos a Steam. Lo que pasa es que siempre llegábamos un poquito tarde, porque estábamos en móviles y nos decían, el mercado de móviles está saturado, pásate Steam, que ahí seguro llegamos a Steam. Steam está saturado, tenéis que iros al mercado de consola y cuando llegamos a consola, pues también está un poquito saturado el mercado, pero bueno, hemos ido avanzando, hemos ido consiguiendo pequeños hitos y el último hito fue empezar a publicar juegos de terceros estudios, hace un año y medio aproximadamente. A fin de cuentas, sí que es verdad, el tema de... Por mucho que estén los mercados saturados, sobre todo por los triple A y demás, que todos sabemos cómo funciona eso, sí que es verdad que faltan bastante publisher habitualmente por el tema de que estudios India hay cada vez más, porque entrar a Sony y empresas tan grandes es muy difícil, entonces la gente habitualmente, pues del trabajo de fin de grado, de tal, te montas un equipo con cuatro amigos y creas tu juego. Y a fin de cuentas suele hacer falta un publisher que se encargue de ello. Y si no me equivoco, en España muchos no hay. No, no hay muchos en España y a nivel internacional, vamos a ver, cada vez hay más. Igual que hay estudios de videojuegos, pero no hay tantos publishers para absorber tanto videojuego que se publica, porque la verdad es que yo, ahora por ejemplo es el Valencia Indie Summit aquí en Valencia y es un evento que ayudo a organizar y vienen una cantidad de títulos indies que nadie conoce y algunos son auténticas joyas, son gemas de verdad y están ahí esperando a ser publicados. Y claro, el problema que tienen muchos desarrolladores, porque yo soy desarrollador también al fin y al cabo y ahora mismo estamos desarrollando nuestro propio juego, porque al igual que publicamos, desarrollamos nuestro propio juego si lo sacamos de cuando en cuando. El problema que tienen básicamente los desarrolladores es que saben desarrollar un videojuego, pero no saben venderlo, no saben publicarlo. Y claro, muchos de ellos intentan autopublicarlo y es una opción válida como cualquier otra. Yo de hecho animo a gente que se autopublike, pero claro, el autopublicar es como hacer una campaña de Kickstarter. No te pienses que por rellenar los espacios de Kickstarter, el título, el texto y las imágenes, ya todo va a salir. No, no es eso. Tienes que vender tu producto. Claro, hay que venderlo. No es coger, subirlo a la tienda y ya está. No. Hay que darlo a conocer, hay que testearlo bien, hay que hacer un port, ¿vale? Y sobre todo luego tienes que hacer una campaña de conseguir un hype tremendo pues las dos semanas mínimo, las dos semanas o semana y media antes de lanzar el juego y por lo menos dos o tres semanas después de haber lanzado el juego. Mira, precisamente hablábamos de esto en una mesa redonda que hicimos hace un par de meses que en el tema de los indies habitualmente sí que la programación es relevante, el diseño gráfico es relevante, el apartado gráfico, la música y demás, pero sí que al marketing casi nunca se le da relevancia. Y sí que es verdad que tú puedes tener el mejor juego del mundo que si no lo estás vendiendo nadie lo va a comprar. Yo me vais a permitir el símil este Q3 al chichero, pero es como tener un bar que haces unos bocadillos de puta madre que no tienen nada que envidiar aquí que da costa, vamos a ver, comparando, salvando las distancias, pero que nadie te conoce y estás en una esquina muerto de risa porque nadie entra. Entonces al final es importante, cada vez que se empieza un juego, desde el minuto cero, desde el momento en que tienes las primeras imágenes, los primeros gráficos del personaje, los primeros, lo que sea animaciones, hay que empezar a moverlo en redes sociales. Y un equipo de desarrollo de videojuegos necesita una persona que se dedique íntegramente o al menos, ante un parcial, un 60% de su jornada, a redes sociales. Tiene que coger, llevar las redes, al Discord, Twitter, ¿vale? O sea, Instagram. Y aún así nadie te asegura que vayas a triunfar, pero desde luego tienes muchas más papeletas de que te vayan conociendo. Tienes que ir a festivales, el Newstreet Next Fest, tienes que presentarte a festivales, por ejemplo, si tú hablas de una aventura gráfica, hace poco hubo uno de Hightenks, de Hightenks, perdón, y presentamos algún juego nuestro también. Entonces tienes que estar en 40.000 cosas. Si es una persona que está programando, haciendo arte o animación del juego, al final no puede dedicar el tiempo porque él está o ella está desapareciendo el juego. Claro. Volviendo un poco al tema de Flins Arcade, cuéntanos, ¿quiénes componéis el equipo? Yo. Fíjate, fíjate que no sé por qué últimamente nos está pasando bastante. Sí que es verdad que los equipos indies habitualmente son pequeños, pero nos está pasando de equipos de una persona, de dos personas, y de hecho, si no me equivoco, el Dexter Stardust está hecho por una persona. Tú mismo lo has dicho. Sí, bueno, Flins realmente no soy solo yo, ni de broma, porque sería una locura. Pero sí, la persona que principalmente lo lleva soy yo. Lo que pasa es que tengo a un equipo, son dos personas, Eric y Alex, para el tema técnico, para el tema deport, para pasar el juego a cualquier tipo de plataforma. Estas dos personas son unos cracks, han ayudado, por ejemplo, a mí me contactaron los desarrolladores de Alex de Kip porque no llegaban a fechas para la entrega y me pidieron ayuda. Y estos chicos que os comento, son GONEMAT Studios, es un estudio que hace de todo, de programación, hacen sus propios videojuegos y también hacen proyectos externos y son los que me llevan a mí todo el tema técnico y la verdad es que son una maravilla. Y el Alex de Kip fueron ellos los que consiguieron sacarlo en tiempo. Luego tengo a un artista que se llama Emilio, es un artista argentino, pero dará casualidad que lo tengo a media jornada porque además es que yo le voy a publicar un juego suyo para Switch. Entonces ahí hay una silencia total porque en cierto modo yo le estoy financiando el proyecto mientras él me está dando el arte que yo necesito para mi proyecto. Entonces todos salimos ganando. Luego también tengo a Sisko, que es mi socio, lo que pasa es que Sisko, bueno, pues con dos criaturas trabajando en Uplay, que es un estudio videojuegos de Barcelona y con todo esto, pues bastante tiene el chaval como para seguir centrándose en Flames Arcade. Pero vamos, yo le consulto todo, lo hablamos todos, son muy buenos colegas, pero principalmente de esto lo llevo yo. Me habías comentado que el Lester Stardust lleva ocho años de desarrollo aproximadamente, pero con vosotros ¿cuánto tiempo lleva trabajando Jeremy? Bueno, con nosotros realmente lleva desde el verano pasado. Yo encontré el juego, me enamoré de él, contacto con Jeremy y para mi sorpresa nadie más había contactado con él. Yo es que a veces no entiendo nada, de verdad, porque hay auténticas joyas por ahí que dices, ¿cómo es que nadie se ha interesado antes? Yo le ofrezco la posibilidad de publicarlo, él, bueno, pues llegamos a un acuerdo y yo me hago cargo de la versión de Switch porque él quería centrarse en la de Steam y en la de iOS también. Y dije, bueno, pues no tengo ningún problema en que tú saques iOS de Steam y nosotros al mismo tiempo sacamos Switch. Entonces empezamos a trabajar con él y le ha venido muy bien, sinceramente, porque a pesar de que él lleva ocho años haciendo el juego, él está contaminado del juego. O sea, ya lo ha jugado tanto que ni era consciente de los errores que había, los bugs y los glitches que había en el juego. Entonces nosotros cogemos el juego, empezamos a portearlo, ya en el port encontramos errores que le vamos notificando y vamos además arreglando para su versión de Steam y iOS, o sea que no solo nos centramos en la nuestra, la llevamos con la suya. Luego lo pasamos al lot check de Nintendo, Nintendo volvió a encontrar muchos errores que nos pidió arreglar y lo volvimos a arreglar. Un mes y medio antes de lanzar ya empezamos a ponernos en contacto con los reviewers y gente para jugar al juego. Ahí es donde entramos nosotros. Es donde entréis vosotros y gracias a Dios, gracias a eso que lo hicimos con tiempo, pues la gente, oye, hemos encontrado esto, hemos encontrado tal, recibíamos emails, no fueron muchos, seis, a lo mejor cinco o seis, pero son bugs que hemos ido solucionando y pusimos un parche la semana pasada antes de lanzarlo. Con lo cual hemos conseguido un nivel de detalle en el juego, insisto, estos parches y estos arreglos no han sido solo para la versión de Switch. Al final lo aplicamos para su versión de Steam también, le hemos ayudado a lanzarla en Steam porque no tenía ni idea, independientemente de que nosotros nos fuéramos a ver un euro, pues menos que echarle un cable también al chaval, porque al final esto, cuando estamos hablando del mundo indie, no es el mundo de las grandes publishers ni de los grandes studios, al final nos ayudamos. El mundo indie se basa en la ayuda mutua, como comentabas antes justo tú, con el chaval este con el que estabas. Yo sí. Yo no veo así. Aparte de Estere Stardust, ¿con qué otros juegos, con qué otras empresas habéis colaborado? Bueno, pues la verdad es que hasta la fecha hemos publicado, déjame, porque tengo aquí unos cuadros en el despacho, pero no los podéis ver, pero tengo todos los juegos que he publicado hasta la fecha y hemos publicado con Devilish Game de Alicante, hemos publicado con Neil, que es un desarrollador independiente de Canadá, hemos publicado con Pablete, que es un colega mío de Castellón, que hemos publicado dos de sus juegos, tengo juegos míos publicados, también tenemos, bueno, el más importante de todos es What Camp Chapter, que no sé si lo conocéis, que es de un desarrollador que se llama Famitsu, es de Indonesia y bueno, Famitsu, básicamente, su anterior juego, el previo anterior a What Camp Chapter, salió en Los Ángeles Times, o sea, como uno de los mejores juegos de 2020. Entonces, otra joya que nadie le había propuesto publicarlo, yo no entendía nada, me puse en contacto con ellos, les dije que quería sacarlo en la versión de Switch y bueno, sacamos la versión de Switch y fue un filón, es un exitazo a día de hoy porque salió en marzo del año pasado o en abril del año pasado salió y todavía sigue vendiendo muchísimas copias a día de hoy y de hecho lo hemos llevado también al mercado asiático con un partner a Japón y estamos publicando también en Japón con un partner japonés, o sea, que nosotros también no tenemos, no hacemos publicaciones físicas directamente pero sí que tenemos partners físicos, partners asiáticos, para el nuevo juego por ejemplo que sale en junio ya tenemos firmado para Asia entera. ¿Qué tenéis pensado de cada futuro a la hora de colaborar con estudios? Es decir, ¿tenéis alguno ya que digas aquí está la parte en la que es ¿cuánto me puedes contar tú? Sí, te puedo contar todo, ya tenemos proyectos firmados, el próximo es en junio, de hecho acabo de justo media hora antes de hablar con vosotros he subido el juego a Nintendo para que pase el lot check, lo que viene siendo el testeo que le hacen ellos. ¿Tu juego o es de alguien? No, es de alguien, es de Radin Games que es de un colega mío, Ferran, de Tarragona, y bueno, con él hice Eternum X que es un juegazo Ese sí que me suena, fíjate, ese sí que me suena. Ese lo hizo Ferran, empezó haciendo un juego Ferran y bueno, pues resulta que iba a clases de baile con mi mujer, tiene la vida y dice la cosa y mi mujer un día vino de baile y me dijo mira, que tengo que presentar a este chico que tiene un juego muy bueno, que está desarrollando juegos, me lo presentó y el juego estaba muy bien pero Ferran tenía dos problemas, estaba usando un motor que no había manera de portear juegos a consola, solo se podía sacar en Windows y luego aparte el arte que estaba utilizando era todo arte copiado de otros videojuegos simplemente porque no tenía artista entonces le cogí el proyecto le dije que le íbamos a pasar a Unity de hecho yo me encargué a pasarlo en Unity y que íbamos a encontrar un artista y encontramos a Nacho que ahora mismo está trabajando a raíz de hacer el juego para que veas cómo son las cosas Nacho lo encontramos en un congreso de videojuegos se unió al equipo y después de terminar Eternum X ahora está trabajando para Game Kitchen en los de Blasphemus o sea que porque le encostó muchísimo Eternum X el arte y lo llamaron y bueno presentó su currículum y lo cogieron entonces bueno pues Ferranillo publicamos Eternum X y ahora él ha hecho un minijuego que se llama Galacticon que está ya acabado y que vamos a presentar esperemos en breve y que queremos plantear su salida al mercado para junio hemos firmado ya con un partner asiático entonces va a salir aquí en Europa y en América con nosotros y en Corea Japón y China va a salir con este partner japonés y bueno dime dime fíjate que es lo que me comentabas tú antes o sea el tema de ir a las ferias y ya no solo por el hecho de sacar tu juego o que la gente te encuentre bugs demás yo que sé sino por el tema de hacer contactos también que es como todo es simbiosis en el mundo de los indios es un poco como muy generalizado todo al final yo siempre le he dicho que somos cuatro gatos en España a nivel nacional nos conocemos prácticamente todos esa es la cosa somos cuatro gatos pero estamos todos ahí en contacto sí sí hay una sinergia bastante importante y en el momento que hay un evento de estos nacionales pues yo ahora pues es más difícil porque yo también soy padre desde hace un tiempo y bueno pues tengo una vida una familia tengo un trabajo porque esto no es mi profesor entonces bueno pues intento ir para descubrir nuevas joyas nuevas gemas y bueno este año en Valencia Indie Summit voy a ir voy a asistir y quiero quiero encontrar nuevas cosas que podamos publicar luego también tenemos el juego el artista Emilio que tenemos contratado que está haciendo una aventura gráfica que se llama Abort the Adventure Abort the Adventure está haciéndola él solo como desarrollador artista todo y ya hemos firmado para publicar con él en Nintendo Switch cuando la acabe tenemos también a un chico de Estonia que tiene un juego muy bonito una aventura gráfica no puedo decir el juego porque no hemos firmado todavía pero está comprometido formalmente y luego pues también un colega Alberto Pixelico que no sé si nos estará oyendo desde Madrid pero que tiene una aventura gráfica muy bonita muy bonita muy bonita y ya le he dicho como tres veces que quiero publicarla porque me parece una pasada sabemos y tenemos claro las aventuras gráficas no sé si alguien está haciendo una aventura gráfica por eso lo digo de antemano es lo que más cuesta vender y es lo que siempre evitan los publishers porque no son muy rentables que digamos la gente de hoy en día no juega aventura gráfica cuesta mucho de vender pero vamos que tenemos ahí unos cuantos proyectos en camino ¿qué nos puedes contar de tu proyecto de tu juego? pues te puedo decir el título se llama Saga es una niña en un país digamos nórdico ¿vale? escandinavo y bueno básicamente la historia es muy típica es un plataformeo pixel art 2D y la historia sé que es la típica de llego a mi poblado y lo han destruido y que busco vengarla entonces estamos planeando de momento estamos intentando hacer la demostración el nivel de demo para poder mostrar ya algo esperemos que para el verano más o menos y bueno pues es es un proyecto que aunque la gente pueda pensar que no es muy ambicioso realmente para nosotros lo es tener en cuenta que al igual que Jeremy pues estamos trabajando en otras cosas dedicamos nuestro tiempo libre a esto tanto a publicar como a desarrollar entonces al final pues sabemos que nos puede llevar dos años perfectamente o tres años este juego igual que llevó Eternum Ex pero bueno estamos muy ilusionados ya tenemos bastantes enemigos implementados el arte de unos cuantos enemigos también las mecánicas de personaje principal de Saga están prácticamente al 95% nos faltaría unos cuantos enemigos y empezar ya a diseñar el primer nivel y en el momento que tengamos eso yo creo ya podríamos empezar a mostrar algunas cosas en redes sociales pues para ir finalizando si te parece te voy a dar tu minuto de oro para que vendas Dexter Star hasta el público uff en un minuto a lo mejor en mucho tiempo pero bueno sí que os diría que tenéis que jugarlo tenéis que probarlo porque si os gustan las series de televisión si os gustan las películas os gustan las historias con un buen argumento ¿vale? sois amantes del arte del buen arte y os gustan los juegos de Nintendo Switch desde luego Dexter Stardust no os va a dejar indiferentes es una pasada os vais a reír mucho vais a pasar el rato muy agradable ¿de acuerdo? y os va a dar que pensar vais a tener mucho que pensar no solo en cuanto a pool se refiere sino a la vida pues para terminar recordamos a los oyentes Dexter Stardust ya disponible para Nintendo Switch y también para Steam muchas gracias por estar hoy con nosotros Juan y esperamos tenerte de vuelta muy pronto muchas gracias a vosotros gracias